Hace un rato de, bueno, cuando nos llevaste el Mundial. Bueno, fue el equipo, pero vos fuiste el que lo definió de alguna manera. Ese Mundial, hay un momento, vamos a aclarar, el tercer partido, un partido que quedó marcado para la historia, para todos los que lo vivimos, ¿no? En ese entretiempo hay muchos mitos. Hay un mito que dice que vos y Darío, y los conozco a Darío, y bueno, y lo pongo que conozco a vos, Schengel, pero no me queda ninguna duda de que el camino hacia el vestuario rival fue transitado por ustedes dos. ¿Qué pasó realmente ahí? Ahí la idea fue de Darío, porque Diu la había... Ah, le echó la culpa. No, no, de verdad, de verdad. Esta es una pregunta, perdón, porque la tiré, y Edu, estuvimos charlando hoy, y era tuya, Edu, la pregunta, pero más yo, que me vino el centro y la tengo que tirar. Estoy concentrado totalmente acá, así que... Perfecto. No, porque Darío me dijo, algo tenemos que hacer, Moreno, 3 a 0 perdiendo, íbamos el primer tiempo 3 a 0 perdiendo. Ahí están los viejos valores, ve lo que a mí me... Y ahí era, bueno, salió el charrúa adentro, la locura esa que... que tenemos nosotros, que nos sale algo, para intentar revertir el resultado, porque no era violencia, es simplemente cosa del fútbol, que pasaron toda la vida. Claro. Y dijimos, el vestuario de ellos, o sea... Y la verdad, entramos al vestuario de Senegal, y habían 3 gorilas de 2 metros, 0,5, y pesaban 200 kilos cada uno. Impresionante, de lo grandes que estaban. Entonces entramos al vestuario de ellos, nosotros dos solos, y se dan vuelta a la seguridad, y fue pim, pum, pan, salimos afuera, ¿no? Se terminó ahí, claro. Perdimos, voy a contar las ganas de las perdidas también. Perdimos. Para mí, saber que Darío y vos pueden perder juntos, primero que nada me desilusiono a la vida, porque entiendo que... Tiramos, tiramos, pero ellos estaban preparados, estaban esperando, estaban preparados para eso, porque eran la seguridad, eran la seguridad del equipo. No puede pasar que... Era imposible que se les escapara una situación de esa. Entonces quedamos en un vacío, el vestuario de Uruguay, a la izquierda, el vestuario de Senegal, en el silencio de los dos planteles adentro del vestuario, y nos miramos y dijimos, ¿qué decimos? Y ahí sí se me ocurrió a mí, le digo, Darío, vamos a decir que lo rompimos todos, para revertir la situación, y fue como entramos al vestuario, que lo habíamos roto todo en el vestuario, que lo habíamos agarrado a palo, ahora sí lo vamos a ganar, porque ya están asustados, no era esa la palabra, pero bueno, la tele no se puede decir, se habían cagado. Claro, obvio que se puede decir. Y bueno, y así fue, y por suerte las cosas se iban dando, porque yo creo que entro y la primera pregunta que toco hago el gol, después la segunda pregunta que toco me hacen un penal, o sea, las cosas iban dando, ellos mueven en el segundo gol y faltaban 30 minutos y la tiraron afuera, y entonces todas esas cosas fueron las que nos fueron rebotiendo, y después lamentablemente erró el cuarto gol, yo que era imposible. Acá Varela dijo que, él contó, no sé, lo vas a decir a él, es cualquier cosa, que vos pensaste que el arco estaba para el otro lado en el momento del cabezazo. Sí, porque patea él de afuera, patea Varela de afuera, sale hacia arriba. Yo pensé que era un centro, en mi recuerdo, me dicen, no, no, fue un centro. No, no, pateó Varela de afuera, yo entraba, porque si no, aparte no ves que la cabeció el zaguero, le pegó en la cabeza, le pegó en la cabeza y salió arriba. Entonces yo pensé que el arco estaba al otro lado y cabeceé derecho, digo, está así, porque vos cuando vienes una pelota muy alta, no le podés perder de vista, porque si no también no sabés dónde cae. Sí, eso es más difícil. Vos vas mirando la pelota, mirando la pelota, cuando baja, pum, cabeceás derecho. Y fue lo que tiene que hacer. Descaro me dijo que Puba la cabeceaba mejor que vos en el momento. Sí.